El que escucha usted, la esencia de Guaguaco 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 Me escuchaste la esencia del guaguato Dale, me escuchaste la esencia del guaguato Es que lo que te traigo es tan bueno No soy vida y vacío Me escuchaste la esencia del guaguato Y ahora lo vamos a ir mejor Como el mandato de la boca Me escuchaste la esencia del guaguato Y ahora lo vamos a ir mejor Y ahora lo vamos a ir mejor Me escuchaste la esencia del guaguato Y ahora lo vamos a ir mejor 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 Me escuchaste la esencia del guaguato Y ahora lo vamos a ir mejor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!